Y tenéis... ¿Entonces me invitáis o os invito yo o qué? Métete. Yo, 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 yo quiero jugar solo. No, pero para jugar creativo es para aprender un poco a construir eso. Pero ¿quién eres tú? Yo estaba aquí en el Discord, he visto que había gente jugando y digo, hombre, pues... ¿Quién? 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 Yo soy yo, soy yo, soy yo. No, que ¿quién te ha preguntado? Sí, jaja, eso en mi colegio también lo dicen. Que es invitarme, invitarme. ¿Quién me ha agregado? ¿Quién es el que me ha agregado? Invítame. ¿Qué decís, chaval? ¿Lo invito o no? No. Bueno, venga, vamos a invitarle, pobrecillo. Gracias. Chaval, hombre. No, pero no invité a ese chaval. Pero... Que es un noob. Tío, que tiene parche y los punterones, tío. ¿Qué tenéis? ¡Ostras! ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Skin exclusiva? Exclusivamente exclusivas. ¿Qué te pasa en la boca? Yo con esa skin no quiero jugar contigo. Te vas volviendo para todos los avisados. No, no, pero de verdad que nada más que una partida que... ¡Ostras! La puedo ver en la isla, en la isla de creativo. La puedo ver como... ¡Madre mía! Mira, mira, mira. Esta es tu vida ahora mismo. Pero si pierdes los POPs, te borramos la cuenta, ¿vale? ¿Eso se puede? No sé. Los tres van en todo. ¡Joder! Bueno, vale, pero... Vale, a ver. It, Shaiton. ¿La skin esa qué? ¿De la temporada 2 o de la 1? Esta es de la 1. De la 1. ¡Joder! Que no había ni pase de batalla y tú la tienes. ¡Madre mía! ¡Eja! Pues empezamos, pues empezamos. Darle listo, darle listo todo. Bueno, pues si quieres le da listo. Si está listo. Bueno, si queréis. Pero porfa, juega una. No os vayáis, porfao. Una, aunque sea. Una solo, una solo. Yo nací listo. Yo tengo gente como tú. Una, va, va. ¡Joder! Pero una solo. ¿Por qué no? Porque no tengo skin. Es que no tiene... No tiene ningún equipo, tío. ¡Eja, eja, eja! ¡Eja! Mira, chavales, ¿quién soy? Este... Este baile... Este baile... Yo este baile lo tengo de salvar al mundo. Lo tengo de salvar al mundo porque lo regalaban. ¡Lol! Y el pico de John Wick. El pico... ¡Oh! ¡El Flo... ¡El Flo... ¡El Flo... ¡El Flo... Una cosa. Voy a hacer una foto para el story de Instagram, ¿vale? Que lo vea mi primo. Ahí, ya, ya. Yo no juego... A ver, podríamos ver la isla de este tío. Es lo que tiene. Es que no tiene skin. Creo que tengo una buena isla, por lo menos. Yo es que no practico en creativo. Practico en la World Cup. Así que no... Esta, esta, esta. ¿Tú estás clasificado? Es que aquí todos tenemos earnings. Sí, claro. No sabes quién soy. Una cosa, una cosa. Me enseñas a poner pirámides, ¿vale? Que yo las uso para poner tejados en las casas, en salvar al mundo. Pero aquí no sé para qué se usan. Me ayudas tú a ponerlo, ¿vale? No va. Vení, 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 familia. Vení, vení, vení. ¿Se pone con el L1? O sea, soy... No, pero yo juego con el mando de la Wii. O sea, yo no... Yo no tengo L1. Perdona, perdona. Que chúchame, que estaba hablando con mi hermano. Mi hermano, ¿sabes quién es? Es Mongral. ¿Qué suena? Sí, hombre. Nah, es mentira. Porque Mongral habla alemán. Habla inglés o alemán, creo. Un compañero le dijo lo de Cantola de Despacito. Despacito. Fernández, Fernández. Una cosa, una pregunta, una pregunta. Esto, la... ¿A pico o qué? A pico. No, hombre, pero que no soy... Que yo creo que tan malo no soy, que yo se hace rampa y eso para arriba, ¿eh? Bueno, vale, pero vale. Dime, ¿qué quieres que haga? Porque no tengo arma. ¿Quién? Yo que soy, que yo se hace rampa y... No, ¿qué? ¿Quién te ha preguntado? Joder. Bueno. Oye, tú, callete un poco, ¿no? Voy a empezar el juego, voy a empezar el juego. Venga, venga. ¿Qué hacemos? Vale, lo primero... A ver, tienes que hacer noventas. Primero va a probar. Está en picado. ¿Eso cómo es? ¿Eso qué? ¿Eso cómo es? ¿90 qué? ¿90 qué? ¿90 qué? O sea, tú tienes que hacer 90 grados, así empiezas a girar. ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira! ¡Uh! ¡Máncer! ¡Ah, no, no! Pero sí... ¡Ay! Eso sí lo puede coger la altura. Pero ha subido... Madre mía. Claro que así no te quitan la altura porque vamos... Oye, ¿quiere ver una cosa, bro? ¿Quieres ver una cosa, bro? El que, el que, el que, el que... Mira, ponte aquí, ponte aquí. Venga, tontito. ¡Ostras! ¿Y cómo sabías? Ya, ya no puedo. ¿Y el cono tú dónde lo tienes? Es que yo, por ejemplo, lo tengo en F5, pero no me llega el de... ¿Dónde lo tienes tú puesto? Hombre, hombre, el cono lo puedo poner. ¿El cono? El cono lo tengo en el punto. ¿Cómo? En el punto. Bueno, ya no lo escuches. Mira, 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 eh. Mira, mira. ¡Oye, me ha bajado! ¡Me ha bajado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh, que me matas! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me matáis! ¡Que me matáis! ¡Joder! ¡Tres de tres! Eh, venga. Eh, ¿cómo se hace? Mira, yo pongo un muro aquí. Un desplorito así, ¿vale? Bueno, entonces tú primero. Es que subir y hacer 90 así. ¿Ya? ¿Ya? ¿Rompo esto? ¡Ah! Voy, 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 voy. Hostia, voy. Sigue. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. ¿Qué haces? Subiendo, subiendo. Estoy intentando coger la altura. ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, pero, pero! Sigo, 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 sigo. ¡No, no! Joder, estabas achacando el arma. Casi no vale. Joder. Ahora vas a jugar con Pedro, que es más pro que yo. Pero este ponía Itchaiton en el nombre, ponía. Sí. Vale, eh, vale. Ahora con el caballero oscuro. Madre mía. Es que, es que impone mucho, eh. Impone mucho. Porque las skins de la temporada 1 son muy bonitas. Bueno, venga. ¿Edito yo la pared? ¿O cómo? ¿O tú la editas? Yo, yo sabes que se hace... Edita tú, edita tú, así se prendes. Vale, vale, vale. Edito yo, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eh, tienes que editar, en plan, dos rectos para abajo. Vale, vale, edita tú, por favor, que me estoy liando un poco. Que yo los organismos todavía no he estudiado. Vamos. Mira, 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 eh. No puedo pasar cuando hace eso. No me deja. ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Venga, dale, dale! Venga, cuando quieras, cuando quieras, cuando tú quieras. Pero míralo, míralo como ha construido. Oye. ¡Oh! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Esto es la celulito! Esto... Lo de la... Lo de... ¡Bajo! Te has caído, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han matado los de abajo? Edith, eh... 2-0. Si llegas a 3-0, tienes que borrar la cuenta. ¿Cómo? Si llegas a 3-0, tienes que borrar la cuenta. No, pero estos son despreganos. Es como jugáis, ¿no? Esto es despreganos. Vale, vale. ¿Qué me queda? Me queda... ¡Uy! El Omega con las luces. Omega, Omega, ven. Eh, 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 no. ¡Joder! Vale, a ver, me queda el Omega. Eh... Eh... Haz tú la pared, si quieres. Haz tú, hazla tú, hazla tú. Hazla tú, hazla tú, hazla tú. Hazla, hazla tú. Ah, perdón, perdón, perdona. No, pero solo el Omega. Los tres no, los tres no. Solo el Omega, solo el Omega. Vale, pero por favor, deja de picarme la pared, ¿vale? Perdón, perdón, perdón. Me pongo aquí. Empiezo yo desde aquí. Empiezo yo desde aquí. ¿Ya? Pero más agresividad. Cuando... Ábre la pared. A una, a dos y tres. Ya, ya, ábrela. Vamos, 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 vamos. A un 90. A un 90. A un 90. Así como se hace lo de las rampas esas, de dos rampas. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Joder! Venga, carapolla, a ver si aprendes a construir un poco antes. ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo lo has llamado? Pero, tío, sí, empate, tico, tío. Yo no sé qué hacemos empa aquí, jugando a 90, tío. Pero que yo me he metido para aprender, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Que tú... Tú no has... No me mates, que no estamos jugando. ¡Joder! ¿Qué así? Tú, el Fortnite, no lo sientes, tío. No, ya sé, el corazón como vosotros. Que eres malísimo de entrar, es que deberías dejar de jugar este juego, tío. ¿Pero por qué? A mí me gusta, si a mí el juego me gusta. Paz, tío. ¿Pavos? No, tengo los de salvar al mundo si los tengo, que me los compró mi prima por mi cumpleaños el mes pasado. No hay espacios, tío. Salvar... ¡Cállate, güey! Salvar al mundo sería que dejeses de jugar. Bueno, no. Pero no me digáis eso, no me digáis eso. Mira, chaval, si me ganas, te compro la tienda. ¿Cómo? La tienda entera. La tienda, la tienda de pavos. Toda la tienda de pavos. Venga, vale, 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 vale. Este tío ahora se va a crear bueno teniendo skins. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. La tienda, la tienda, sí, por favor. Es que... No tengo pavos, tío. Yo no tengo pavos, pero tengo gallinas. ¡Eh, eh! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Le he matado, le he matado! ¡Le he matado! ¡Tío! A ver, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Tío. ¡Ja, ja! ¡Te he matado, te he matado, te he matado! Se ha dejado, se ha dejado. Tío, Shaiton, demostró de tu asociación. No, no se ha dejado porque estaba asumido. Quiero ver, quiero ver. Nada, nada, mira, mira. Vas a aprender a jugar. Venga, ahora que el caballero negro es joder. Venga, 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 venga. Venga, la entre. Una, dos. Venga, venga, venga. No te pienso comprar nada, era broma, ¿eh? ¿Cómo? Dios, tío, 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 que está construyendo, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pero esto no lo sabía hacer antes, ¿no? Oye, este chaval, este chaval, what the fuck. Te lo aprendió. ¡Ah, no! Es malísimo. No hagas caso, es malísimo, es malísimo. No sabes ni jugar. Mira, mira, mira. Mira, a ver qué haces, a ver qué haces ahora, ¿listo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¡Aquí, mira, mira, mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Lo he matao, lo he matao también! Lo he eliminado, lo he eliminado. Llevas a... No, 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 porque si te pones hat te baneas a la pein. Espera. Vale, vale. Hea contra Omega, contra Omega. ¡Uh, con las luces moradas! Venga, ten cuidado, ¿eh? Venga, va. A ver, a ver, a ver. ¡Hala! ¡Eh, lo maté! Lo he matado, lo he matado también. ¡Eh, una cosa, una cosa! ¡Una contra los tres! ¡Una contra los tres! ¡Una contra los tres! ¡Una contra los tres! Bueno, venga, contra los tres. Si pierdes... Si pierdes... Si pierdo me borráis la cuenta y si gano me regaláis la tienda de hoy toda la copa. Es más, es más, es más. No, listo, listo. Vale, vale. Si ganas, contra los tres... Así posible, pierda contra los tres. Te compramos la tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hemos dicho arreglar, ¿no? No, pero en PvP es esto, ¿no? En uno contra uno. Vale, vale, sí, PvP, PvP, pero... Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Con esa vida. Tú con esa vida, tú con esa vida. Y construimos... Pero es que voy muy poca vida. Me ha dejado 35. Tío, tío, nosotros... Nosotros con un material cada uno que no sepa a quién le está dando. ¡Mira, mira, ven aquí! ¿Tú sabes lo que es esto? Vale, vale. ¿Sabes lo que es esto? Sí, es una llama. Esto la puse yo aquí. Ya, pues mira, mira. Creo que si la de editar se abre... Mira lo que sale, mira lo que sale. Sí, sí, sí. Esto lo puse yo. Esta isla es mía. ¿Qué? ¿Eres un listo? Pues esta pa' mí. Vale, vale. ¿Esta pa' mí? No. ¿Esta pa' mí? No. ¿Esta pa' mí? Tú tienes que ir con... Esta pa' mí. Tienes que ir con esta. Me habéis puesto a 10. Me voy, me voy. Pues... No, no, espera, espera, espera. ¡Eh! ¡No! ¡Ah, estoy a uno! ¡Estoy a uno! ¡Estoy a uno! Esa, esa. ¿Cómo voy a ganar uno de vida contra tres profesionales con skin de profesional, tío? Venga, venga. ¿Queréis un listo? Venga, venga. Venga, va, va, va. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¿Y ya? ¡Venga, tres, tres! Sí, ya puedes empezar. Voy, 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 voy. ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Es que no se puede! ¡Es que, uff! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ostras! Espera, que viene aquí, chaval. ¡Dejado bien! ¡Uff! ¡Encima solo puedo ir para... ¡No! ¡Uff! 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 ¡Que voy a... ¡Es que estoy a uno de vida! ¡Estoy a uno de vida yo! ¡Estoy a uno de vida yo! ¡Estoy a uno de vida! ¡No! ¡Ahí va, chaval, eh! ¡Venga, listo! ¡Queréis un listo! ¡Venga, de la tienda! ¡Venga, de la tienda! ¡Queréis un listo! ¡Queréis un listo! ¡No sé qué! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Es que encima mi arma es muy difícil! ¡Oh! 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 ¡Que casi mato! ¡No, que te encierro! ¡Listo! ¡Creéis un listo! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo que recargar! ¡No, me saqué! ¡No, me saqué! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡통! ¡Hola, hola! ¡H every day! ¡Hay uno, hay uno! ¡Hay uno! ¡Creo que ha matado a uno! ¡Creo que ha matado a uno! Creo que ha matado a uno, creo que ha matado a uno... ¡Noooo! ¡Está seguramente! ¡Está, está seguramente! ¡Está siendo mía! ¡O Gyene, está seguramente! ¡Me tira a mí, me tira a mí! ¡Uff! ¡Estoy aquí la calavera! ¡Estoy yo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Los tres! ¡No, vale! He matado a los tres, he matado a los tres. Sí, 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 he matado a los tres. Me compré la tienda de hoy. ¡No, no, 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 no! Me compré la tienda de hoy. Literalmente, eso es trampa. Me compré la tienda. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Hoy he ganao, hoy he ganao, hoy he ganao. Te has puesto la skin igual que la nuestra, tío. Nos hemos confundido. ¿Cómo que…? ¡No, no! Si yo voy determinado, yo no tengo skin. ¡Joder! Venga, pues vamos al lobby, vamos al lobby, vamos al lobby. Vamos, chavales, ¿que va a molado que los 90s, los ricover, los doble ed y todo eso? ¿Pero tú que eres el hermano de Eddy Ricky o qué? No, 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 soy yo, soy yo. Este es el hermano mayor, el hermano mayor. Bueno, bueno, pues solo que pensaba. Que no tenía skin, ¿no? Que estaba ahí… Toma. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eh… 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 ¿Sabes cuánto cuesta esa skin? Cuesta 800 segundos, tío. A mí me da igual, pero yo la tengo vosotros no. ¿Y esta qué? ¿Esta la tenéis? Yo creo que esta no la tenéis tampoco, ¿no? ¿Qué? Eh… Eh… Es un hacker, es un hacker, es un hacker. Mi padre trabaja en Epic Games, se le voy a llamar… Sí, pues dile también que tengo esta, dile también que tengo esta. ¡Ahhh! Escucha, eh… yo me voy con él. Escucha, Eddy, Ricky, ¿quieres ser mi dúo? No, 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 porque mira, porque tú no tienes esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con esta qué? Eh… 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 Escúchame, mañana a las 9 de la mañana, 50 Epic Games. No, no, no… Y bueno, y esta ya… no sé, esta a lo mejor la tenéis. ¿Esta aquí la tenéis? Eh… Eh… Wtf, tío. Oye, ¿me te puedo agregar a la lista de amigos o qué? No, 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 ahora os voy a borrar yo, porque no tenéis respeto. Eh… Te he mandado solicitud, eh. Te he mandado solicitud, eh. Porque no respetáis la comunidad gaming y os reís de los… de los… de los chavales que ven estos vídeos así que no… no os voy a agregar. Si me agregas, me disculpo. Venga, venga, vas, te agrego. Yo sí me ganao. Agregao, agregao, yo te agrego. Tengo ganado. Eh… Eh… Axel, Oli, me voy… me voy a jugar con el… el borro de amigos. Venga, chaval, yo voy a jugar amigos. Di perdón, di perdón. Si no, te borro, eh, te borro. Te voy a borrar, te voy a borrar. Tío, con esa aquí no podéis… Te voy a borrar, te voy a borrar. Te voy a borrar. No, 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 que te voy a borrar. Dilo, 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 dilo. No. Vale. Y… y… madolie, madolie, dilo también. I'm sorry. ¿Eso qué es? No, 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 español, en español, díselo. En español, en español. Ah, ah, por cierto. ¿Tenéis internet en casa? O sea, ¿tenéis navegador? Sí, claro. Podéis poner… R… R… Risas Vídeo 2019. No, no. R-I-C-K-Y… Ricky… E… Con la E, perdón. D… Bueno, como mi nombre, como mi nombre. Un tío con gafas. Sí, 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 me ha dado suscriptores. ¿Ese eres tú? Tío, tío, este tío me suena, eh, mucho. Ese soy yo, chaval. Eh… Tú eras el de… el de parodiando Fortnite, ¿no? Sí, 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 sí. Ese soy yo, chaval. Vale, os voy a subir un vídeo humillando con mi esquina exclusiva. Por favor, por favor, por favor. Por favor, tío. ¿Puedo mandar saludos? ¿Puedo mandar saludos? No, 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 no. No, porque… Os voy a humillar. Este vídeo va a hacer que 12 personas hablen por Instagram, si tenéis. Y os llamáis igual y se pueden encontrar fácilmente. Y os van a decir que no tenéis respeto ni vergüenza. ¿Tienes código de creador? Sí, sí, sí. De Willyrex, todos juntos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Eh… Que sepáis que todos los vídeos de este formato que se ven en YouTube son verdad como este, ¿vale? En plan, son todos de verdad. Eh… Que sepáis que ha sido totalmente… Que me los he encontrado en un Discord de la comunidad súper aleatorio. Y que… Por favor, si veis a una persona sin skin, no os riáis de ella. Enseñadla a construir, enseñadla a jugar. Pero no os riáis porque a veces… Os pueden explicar las cositas un poquito. Bueno, si os ha gustado eso, que deis un liketazo. Bueno, adiós, gente. Ahí. ¡Suscríbete al canal!